Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 14 minutos, estamos en vivo en la tele y vamos a avanzar en otros temas, ya se los decíamos al inicio del programa y antes de la pausa. Esta fue una semana de un nuevo relevo en el gabinete de gobierno con la salida de Carlos María Uriarte del Ministerio de Ganadería y el ingreso en su lugar de Fernando Matos, que se desempeñaba como presidente del INAC hasta ahora. La salida de Uriarte generó sorpresa en el propio Uriarte, así lo dijo públicamente y se habla de que fue en acuerdo entre el presidente de la calle POU y el partido colorado. Vamos a hablar precisamente con el ahora ex ministro de Ganadería que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales, Carlos María Uriarte, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto estarlos acompañando. Igualmente, gracias por estos minutos de su tiempo. Una noticia que fue anunciada el fin de semana pasado por parte del presidente de la República a través de Twitter, se había reunido anteriormente con Adrián Peña del partido colorado y en acuerdo con ese sector político se define este relevo, su salida al Ministerio de Ganadería. Lo tomó por sorpresa, usted ha dicho que mirando hacia atrás no ve un error que pudo haber cometido que motivara esta decisión. ¿Cómo se lo comunican a usted y cómo lo toma esta definición, esta resolución por parte del presidente? Me lo comunican la bancada de Ciudadanos a través de Adrián Peña, al cual quiero dejar bien claro sé lo duro que fue para él hacerlo y fue un poquito antes que el presidente lo comunicara. Pero yo interpreto que esto fue una decisión política y cuando digo que miro para atrás y no veo errores, me refiero estrictamente a la responsabilidad del punto de vista técnico que tenía a cargo del Ministerio, o sea, la gestión del Ministerio. Lo que no quiere decir que no deba acatar porque hubo algunas cosas mejorables que el sector entendía se debían hacer, sobre todo desde el punto de vista político. Entonces, por eso que... y la explicación que se me dio fue esa, es una decisión política de mejorar la gestión del Ministerio de Ganadería por parte de Ciudadanos. Y yo acato, y no solo acato, sino que agradezco el enorme honor que ha sido poder aportar desde el Ministerio de Ganadería y voy a seguir haciéndolo desde donde se determine. Voy a estar al servicio de la patria desde donde se determine. Así que comparto la dificultad que fue para Adrián comunicármelo, pero absoluta tranquilidad de que dejamos todo en la cancha por Ciudadanos y por el país. Y por el gobierno, ¿no? Obviamente que fue... realmente tengo que decir que fue un honor con mayúscula haber sido parte de este equipo de gobierno. Uriarte, su nombre, como Ministro de Ganadería, fue propuesto por el anterior líder de Ciudadanos, Ernesto Talvi, excandidato presidencial, excanciller. En el tema político que usted menciona, ¿cuál era su relación después de la salida de Talvi con el sector Ciudadanos, con el Partido Colorado, tomando en cuenta además sus orígenes como miembro del Partido Nacional? ¿Había diferencias políticas con Ciudadanos? Se ha hablado también en esta última semana de que desde ese sector no había un acercamiento con usted directo, no había una línea directa, no se conocían bien las actividades de las cuales usted participaba como Ministro de Ganadería. ¿En ese sentido tuvo algo que ver esto con su salida y cuál es su vínculo y cuál es su vínculo con Ciudadanos? Mi vínculo con Ciudadanos surgió de una invitación de Ernesto Talvi para integrar en el Grupo Agro dentro de lo que es la parte técnica. Cuando la campaña electoral, ¿no? En la campaña antes, un año antes incluso. Cuando se conformó Ciudadanos desde el Vamos, él me invitó y estuvimos trabajando coordinando el Grupo Agro de Ciudadanos, que es un grupo muy fuerte, al cual Fernando Matos pertenece y bueno, hemos trabajado con él siempre y por eso que esto es una continuidad. Lo que sí es que yo no tengo experiencia política, nunca milité y quizás ahí es donde, como ustedes decían al principio, debo haber cometido errores y no cumplía las expectativas que mis compañeros esperaban y por eso es que para mejorar la gestión del Ministerio se entendió que era mejor que Fernando asumiera la titularidad y nosotros vamos a seguirlo acompañando para que su gestión sea lo mejor posible. Pero mi función y mi relacionamiento con Ciudadanos sigue siendo, y mi compromiso, el mismo de siempre, desde el arranque. Así que en eso no ha habido ninguno y todas las cosas que se planteaban me parece que son mejorables. Nunca hubo una discusión con los integrantes de la bancada de la parte política. ¿O sea que hoy usted sigue siendo un integrante de Ciudadanos? Absolutamente. Bueno, así me siento y muy orgullosamente, ¿no? Muy orgullosamente porque Ernesto nos inculcó una serie de principios y valores que congregó a este grupo que hoy seguimos juntos en Ciudadanos y que seguimos firmes a esos valores y principios. Uriarte, hace unos días el expresidente Julio María Sanguinetti habló sobre algo que usted había dicho en su presentación, que dijo que era blanco y que eso había generado una molestia en el partido colorado. ¿Cómo tomó esas declaraciones de Sanguinetti? En primer lugar, con mucho respeto, que vienen de parte de un expresidente y no me corresponde juzgarlas. Simplemente lo que comento es que a veces la autenticidad tiene su costo, pero vale la pena para vivir tranquilo. ¿Usted sabía que había generado esa molestia en el partido? A ver, sí, obviamente puede ser. Eso fue al principio, ¿no? Fue cuando Ernesto me invitó a participar. Yo me sentí en la obligación moral e intelectual de definirme. Yo vuelvo a decir, no soy militante, nunca milité. Pero mi compromiso con Ciudadanos, aclarada la situación, fue y es. Total, total porque realmente, vuelvo a decir, comparto todos los principios y valores que Ernesto pregonó y que muchos de nosotros los seguimos defendiendo ya en cargos que son parte del gobierno actual. Nuestro compromiso es igual. Es curioso lo que dice, porque por lo menos la lectura política que se dio en estos días es que usted en definitiva termina cayendo porque pierde justamente el respaldo político de Ciudadanos. De hecho, se ha manejado que fue Ciudadanos quien propuso el cambio de nombre. Usted decía, usted ingresa con Ernesto Talvi sin tener una militancia dentro del Partido Nacional pero definiéndose como blanco, después pasa... Sin tener una militancia en el Partido Colorado. No, no, y sin tener militancia en el Partido Nacional pero definiéndose blanco, ¿verdad? A ver, permíteme... Y luego, bueno, Talvi se va, usted queda ocupando ese lugar de Ciudadanos y habrá Ciudadanos quien propone su cambio. Usted dice que eso igual no afecta su relacionamiento con el sector. En absoluto, en absoluto. Entiendo perfecto que cuando las cosas no están cumpliendo los objetivos que el sector entiende, acepto y agradezco. Vuelvo a decir lo mismo. Agradezco y de donde me toque estar voy a seguir aportando para que los intereses del sector se cumplan. Entonces no encuentro ninguna objeción al respecto. Me siento como antes. Y por eso decía, me siento identificado con los principios y valores que de Ciudadanos se propusieron siempre. Se defienden, ¿no? Y de donde la mayoría resuelva actuar, vamos a hacerlo. Y vuelvo a reconocer una vez más la enorme honor que ha sido que confiaran en mí todo este tiempo. Y mi preocupación es justamente esa. Haber estado a la altura de las circunstancias con lo que respecta a lo que soy. Que soy técnico productor gremialista. O sea, evidentemente no soy político. Y es muy probable que haya cometido... Es muy probable, no, seguro cometí errores. ¿Y qué le dijo el presidente, Uriarte? ¿Qué razón le dio? No, el presidente siempre manifestó su apoyo. Yo hice declaraciones públicas en las cuales dije que me sentía respaldado porque era, es la pura, ¿verdad? Esto a mí me tomó por sorpresa el domingo pero no implica que no acate. Y cuando me reuní con el presidente dije exactamente lo mismo. Que le agradecía que había sido un honor integrar el gobierno y que quedaba a las órdenes para lo que pudiera aportar para este gobierno. Y él me lo agradeció. La verdad que tengo que reconocer el apoyo que siempre recibí de parte del presidente, de parte del secretario en forma explícita. En varias oportunidades que realmente como ustedes mencionaron anteriormente sobre todo cuando se fue Ernesto uno podría decir que uno quedó guacho desde el punto de vista político. Y bueno, siempre él me transmitió la tranquilidad y el apoyo lo que no quiere decir que las observaciones ante las dificultades o las preocupaciones él las transmitía. Él tiene una comunicación muy estrecha con todo su gabinete. Pero el respaldo siempre lo sentí. En las preocupaciones, por ejemplo. ¿Cuánto influyó en el último tiempo el tema de las exportaciones a China? Usted tuitió ayer, China levantó la sanción a BPU. Felicitaciones a todos los que lo hicieron posible. Fue su primer tuit después del último tuit en el que agradecía al gobierno después de su salida. Y hablaba de una etapa cumplida. ¿Cuánto tuvo que ver quizás en estas preocupaciones que usted menciona o también en su salida este tema con las exportaciones de carne y cerró en el etiquetado, la reacción del Ministerio de Ganadería que fue también en su momento cuestionado? ¿Qué fue lo que se le transmitió a usted? ¿Y usted cómo ve lo que pasó ahora en retrospectiva? En mi modesto punto de vista no tiene nada que ver. No. Absolutamente nada que ver. Lo único que condice es que es el día después de que yo dejara la cartera. Incluso teníamos previsto ese día compartir con el Canciller Agustillo la acción que él realizó. Mi agradecimiento se refiere y reconocimiento a los equipos de Cancillería y del Ministerio de Ganadería que estuvieron trabajando arduamente para que esa situación del frigorífico BPU fuera solucionada. Y se logró un poco antes incluso de lo que estaba previsto. Porque siempre eran 90 días y gracias a Dios se dio antes. Y bueno, la enorme alegría por eso me sentí la necesidad de compartirlo para que esas 600 familias que estaban viviendo un mal momento que estaban pasando un mal momento pudieran irse a dormir tranquilos que su fuente laboral se mantenía segura. Y agradecer obviamente a todos. ¿Cómo explica usted ese error que se dio, que de hecho costó millones de dólares? ¿Cómo explica usted qué fue lo que pasó? Bueno, para la ciudadanía en general fue un error heredado. Un error que viene de diciembre del 2018 en la firma de un protocolo que desde entonces Uruguay no respetó. Y que China lo advirtió en marzo de este año luego de mucho tiempo que pasó pero nunca se había recibido una advertencia de la índole que se recibió en marzo. Las medidas que se tomaron desde el punto de vista del gobierno del Ministerio de Ganadería y de Servicios Ganaderos en forma concreta no fueron las adecuadas. Y la comunicación con el ministro tampoco fue la adecuada. Y cuando el 9 de abril se suspende a BPU y se recibe una nueva comunicación de parte de China ya en términos muy fuertes tuvimos que tomar las medidas que tomamos. Y medidas correctivas asumir la corrección de las medidas y el diálogo de la negociación para salvaguardar el mercado chino. Cosa que gracias a Dios se hizo. El mercado chino no se suspendió nunca. Siguió activo e incluso está más activo ahora que el año pasado. Y se logró y se evitó perdón y se evitó de que otras plantas tuvieran la misma sanción de la sanción que tuvo BPU. Y tenemos que reconocer además la disposición del gobierno chino para encontrarle una solución. Una solución que involucraba a 200 contenedores de los cuales yo creo que quedan 20 o 30 para terminar de solucionar el tema definitivamente. Y una vez que esa solución en esos 200 contenedores con problemas se logró nos concentramos en levantar la suspensión de BPU que desgraciadamente le tocó pagar el pato porque fue el primero y bueno, realmente como ustedes decían tuvo pérdidas importantes y bueno, desde entonces ya hace un tiempo venimos trabajando para levantar esa suspensión. Cosa que definitivamente se logró el lunes pasado. Hubo funcionarios que fueron separados de su cargo, ¿no? Que perdieron su puesto pero el responsable del ministerio en última circunstancia era usted. Sí, sí. A ver, los que tuvimos que cambiar pues quedaron en el ministerio y ponen a otros responsables son las personas que estuvieron directamente siendo los responsables desde diciembre del 2018 y que no procedieron de la forma que debieron proceder en informar al ministro desde marzo incluso en la medida que tomaron en marzo tenía errores que detectamos y tuvimos que corregir después. Ahora, si me hubiera tocado a mí que si fuera necesario para el país que el cargo se removiera bueno, estaba absoluto el presidente lo sabe. Se había manejado en su momento perdón que lo interrumpa que usted había intentado evitar que estos funcionarios fueran removidos. ¿Eso fue así o fue una versión incorrecta? No, es una versión incorrecta. Es una versión incorrecta. Lo que pasa es que uno de ellos fue el único que quedó del gobierno anterior y nosotros una política que hemos aplicado en todo el ministerio es evaluar a las personas por lo que son, por lo que hacen y es justamente la dirección, es la mitad del ministerio y nosotros entendíamos que su función había sido la única que merecía la continuidad en el actual gobierno. Por eso lo reconfirmamos cuando asumimos pero inmediatamente nos pusimos a trabajar con él y se empezaron a dar cambios incluso de la inclusiones de personas que hoy son el cargo de director o el estarje haciendo de una persona que nosotros le sugerimos que lo pusiera como segundo en su momento y bueno ya te digo la evaluación que veníamos haciendo era relativamente satisfactoria porque no estábamos conformes tampoco con el resultado de las campañas sanitarias que estábamos empezando justamente ahora a evaluar y lo que pasó fue detonante porque realmente no esperaba ese comportamiento de parte y aparte las autoridades chinas exigían una medida acorde y si hubiera tenido que poner de hecho lo puse en mi cargo de exposición pero no había dudas al respecto para solucionar y mantener el mercado abierto ¿y cuánto influyó que fuera China el país perjudicado con el peso que tiene como cliente uruguayo y como potencia mundial? ¿y cómo no va a influir Leonardo? Justamente la prioridad en esto era defender el mercado el país por arriba de todo y eso fue cuando hablamos con los funcionarios cuando tuve que tomar la medida era lo que pusimos está el país por arriba de todo y China que lleva el 60% de nuestras carnes no podíamos permitir de perder ese mercado o sea lo que hubiera significado en trabajo para todos los uruguayos era prioridad absoluta y la verdad que uno mira para atrás cuando yo hacía ese comentario y estamos la verdad que el logro fue bueno la dificultad se planteó y se solucionó sin que se afectara el mercado al revés el mercado se aumentó pero obviamente hubieron pérdidas hubieron pérdidas en todo el tiempo que insumió reparar el error ¿no? Claro parte de BPU hubo contenedores que hubo que volver otros que redireccionar pero gracias a Dios en el mismo momento también la carne se valorizó entonces ese redireccionamiento ese movimiento se pudo un poco compensar con un aumento en el valor de las carnes pero creo que el resultado de todo esto que dificultades van a haber siempre el tema es cómo la solucionás y cómo se sale y que hay que tener siempre el interés del país por arriba de todo por eso yo miro para atrás y creo que estamos muy felices como lo tuiteé de que esto definitivamente está solucionado ahora también se habló mucho en su momento de dificultades de comunicación o de relacionamiento internas en el Ministerio de Ganadería de usted como ministro con el subsecretario con la directora general ¿esto es así? ¿había problemas allí en cuanto a cómo se llevaban cómo se comunicaban cómo entendían la dirección del Ministerio de Ganadería? No lo niego absolutamente es una fuente periodística única que insiste con eso desde siempre y yo con Fernanda y con Nacho tengo las mejores relaciones somos distintos obviamente pero nos complementamos y la verdad que habíamos armado un equipo que nos tenía muy cómodos y trabajando lo niego rotundamente Uriarte usted si uno mira el gabinete que asumió el primero de marzo allí estaba Talvi ya no está estaba Bartol ya no está estaba usted ya no está ¿hay una dificultad usted que lo vio de adentro para aquellos que no vienen de la política directamente? Claro sí no puedo negarte que la haya porque en esto hay que tener vinculaciones apoyos pero no me parece que que lo pueda definir como una dificultad a nivel de gobierno en absoluto a nivel de gobierno creo que vuelvo a decir ha sido un honor integrar el gabinete pero ¿y cómo lo definiría? porque claramente los tres ministros que venían con mucho prestigio de otros ámbitos ya no están y estamos todavía en la primera mitad del gobierno Mirá lo miro hay una alegoría que a mí me queda muy claro que es cuando que es un pelotón de ciclismo tú viste que en un ciclismo a veces alguien lo encabeza lo lidera hace el desgaste y después otro asume ese liderazgo ese desgaste para que el pelotón siga marchando fuerte y yo creo que lo interpreto por ese lado hay ajustes que hay que ir haciéndole al equipo para que el equipo se mantenga fuerte en el desempeño de su responsabilidad y no iría más allá de eso pero quiere decir que Talvi Bartol y usted tiraron el pelotón para adelante y luego fueron ¿es eso? Eso que sí hubo un desgaste por H por B por X razones todos tenemos razones distintas no se puede decir que hubo un común denominador en los casos que tú mencionas no creo que lo hubo pero sí de que cada uno de nosotros dejamos todo para lograr que el pelotón andara fuerte a eso me refiero y que bueno hoy se entiende por parte de quienes estamos con la responsabilidad de gobernar de que otro deba asumir la dirección y estamos para que lo haga y empujando de atrás para que para que el pelotón ande lo más rápido posible justamente en ese sentido Uriarte a mí lo que me llama un poco la atención es que cuando se manejan las razones del relevo usted decía recién los objetivos del sector estos cambios bueno para que las cosas funcionen mejor pero no hay un motivo claro específico que alguien le haya dicho bueno lo que pasó fue esto o esto no funcionó por eso queremos cambiar no hay una explicación concreta del más allá de la más allá de la que hablamos y que fue ocurrió al principio y que vuelvo a reiterar mi absoluto compromiso con el sector ciudadanos que sigue estando vigente y lo va a estar porque realmente es un grupo que se mantiene unido los que estamos integrando el gobierno y los que están afuera en el grupo ahora somos 40 y seguimos compartiendo porque realmente esa defensa de valores y principios nos congregó y nos mantiene unidos pero no se siente un poco decepcionado a ver no te escuché si no se siente un poco decepcionado de como en definitiva lo terminó tratando la política porque usted no tenía una militancia político partidaria en toda su vida así la militancia gremial Talvi lo convence para integrarse al equipo comienza a trabajar con él hace este desgaste que usted habla en el primer año de gobierno pero ya sin tal y empieza a perder el respaldo político y al final termina saliendo como usted mismo lo reconoce de una manera que le sorprende y que le deja como un sinsabor amargo ¿cómo se siente frente a eso? No, no yo no dije nunca sinsabor amargo nunca dije sería de ignorante decirte que no sabía dónde me metía entonces esto era algo esperable por eso reitero que el desafío para mí en lo personal era estar a la altura de las circunstancias de lo que yo puedo aportar desde el punto de vista político probablemente no sea y eso lo sabía y sabía que todo esto era posible que sucediera por eso es que no dije un sinsabor amargo estaba dentro de la regla de juegos y también como lo dije en ese reportaje para mí vivía cada día como si fuera el último porque sabía que estas cosas podían pasar por los cambios que habían ocurrido dentro sobre todo por la salida de Ernesto pero me sentía absolutamente integrante de un equipo o sea que era de lo esperable sería no honesto conmigo mismo sino digo que esto no era de lo esperable pero no lo no lo tenía en la mira para como se dio de rápido no lo esperaba tan pronto digamos sabía que era una posibilidad no lo esperaba el domingo pero que pudiera ocurrir era lo que estaba arriba de la mesa y yo estoy para como te decía para servir a la patria de donde me precise perdón no pues estaba viendo me parecía que lo había dicho lo que dijo en Universal fue que hay un gusto amargo que lo tenía que reconocer me había quedado con la frase pero te lo explico pero te lo explico el gusto amargo el gusto amargo y yo te lo algo que te queda acá es por todas las ganas de hacer cosas que no las pudiste terminar eso es lo que venís embalado venís embalado y de repente y ese es el gusto amargo viene por eso porque te sentís que tenés mucho para aportar y no lo podés hacer no es por por otra cosa es por eso y eso nos llevó a preguntar o a querer saber un poco más más allá de que le digan bueno gracias por todo vamos a cambiar no no fue así no no yo creo que todo fue evaluado yo creo que quienes tomaron la decisión evaluaron todo y consideraban yo no digo no la hayan evaluado simplemente le digo a usted personalmente si a mí me echan de mi trabajo quiero saber por qué me están echando no hubo ninguna advertencia previa porque una cosa es que a usted le digan mire acá algo no está funcionando hay que cambiarlo y después se da después de un proceso se da un relevo pero así sorpresivo como usted plantea que se enteró el domingo te lo digo de otra manera también no me considero echado en primer término porque sigo integrando el equipo sigo aportando desde otro punto de vista como decía soy parte del pelotón lo que no me toca más tirar estoy atrás apuntalando a quien hoy tiene que desempeñar las funciones lo haga pero no hubo ninguna advertencia previa desde el gobierno desde ciudadanos de que bueno se tenía que producir un cambio porque no estaba funcionando la situación la comunicación la dinámica en su momento también algunas frases que usted dijo polémicas que fueron objeto de crítica usted decía hace un ratito nos decía que la inexperiencia política o la autenticidad a veces se paga caro alguna frase que usted dijo por ejemplo cuando comparó femicidios con abigeato o cuando dijo que ojalá los aumentos impositivos no se trasladan al sector productivo que está proyectando el gobierno en abril de 2020 todo eso también generó mucho ruido los comentarios sobre la UAM en un momento también sobre la... mencionaste muchas cosas y la gente que no escuche lo da por una verdad no, dígame cuando te referías al primero lo de femicidios y abigeato yo convido a cualquiera que vea esa entrevista de... no quiso decir eso en el programa Todas las Voces y que vea vea exactamente cómo me expresé y va a ver que solo me refería al número de casos jamás pude comparar determinadas cosas lo que pasa que bueno ¿pero qué quiso decir ahora que tiene que lo puede explicar? ¿qué quiso decir? No, es que nunca me refería a comparar un delito con el otro simplemente que en aquel momento los femicidios habían cedido o no habían cedido eran los únicos dos delitos que no habían bajado en ese momento el abigeato y el femicidio así fue por eso convido a cualquiera que lo revise ¿no? Y después te referías a lo de la UAM Sí, lo de la UAM Lo de la UAM es impensable nosotros hace un año cuando hicimos el planteo hace un año exactamente en el marco de la LUC y ver la situación de hoy nosotros lo que propusimos en ese momento es lo que hoy es una realidad y la verdad que agradecemos a Dios que se haya dado y que la representación de todos los integrantes del sector están en el directorio y que todo se haya hecho en forma de diálogo basándose en la democracia o sea que eso para nosotros es un más absoluto logro te diría ¿no? Ver a la UAM como hoy está desafiando frente a un desafío que es enorme que hay que pagar las cuentas hoy vemos a la representación del Poder Ejecutivo que tiene en la persona de Adriana Sumarán está asegurando que el interés general está partícipe en las decisiones de la UAM por eso es que cada cosa tiene para mí tiene su explicación ¿no? no sé había otra cosa que mencionaste pero no me acuerdo el tema de los impuestos ¿no? del aumento de tarifas anunciado por el gobierno que usted pedía que no se trasladara al sector productivo eso también generó ruido en su momento pero era un ejemplo que yo le mencionaba para hablar de polémicas y de instancias o de que usted hacía una autocrítica por el tema de la inexperiencia política que eso podría haber llevado vos se preguntaba si había habido advertencias de que no estaban conformes con su con su gestión no, no, no soy consciente que los temas como el de la UAM fueron temas fuertes ¿no? que expuso al gobierno a una situación que fue dura todo el segundo semestre del año pasado fue difícil pero que los objetivos estuvieron claros desde el principio y se lograron y eso se logró porque el gobierno como un todo lo apoyó ¿no? y hoy es un logro para toda la sociedad sobre todo para el sector de la granja Uriarte brevemente el senador Sebastián da Silva senador del partido nacional dijo un par de días atrás que fue la federación rural la que terminó de resolver su salida en una en una nota publicada por el diario El País dice que era un tema que estaba en el aire la remoción y el sustituto y que la federación rural tuvo una elección abierta muy disputada y que bueno termina que gana una algo un poco más genuina y que esto termina generando su salida ¿cómo es eso? ¿la federación rural incide en la salida de un ministro? No, lamentablemente demuestra un profundo desconocimiento de la realidad yo soy parte del cerno de la federación rural y mi relación con la presidenta electa como la que no salió electa son mejor imposible y ya habíamos acordado de trabajar juntos como siempre ¿no? porque no es de ahora la pregunta es si la federación rural puede de alguna forma incidir en el gobierno para que tome la decisión de sacar un ministro o de cambiarlo no intervino no intervino y el hecho en sí vuelvo fueron cronológicamente juntos separados un día después del otro pero es la única relación que tiene el resto no tiene lo más absoluto que ver incluso hay una comunicación de la federación al respecto hay una carta que se hizo pública que mucho agradezco pero yo encuentro que las expresiones del senador de Silva adolecen de un claro desconocimiento de la realidad Muriarte ¿va a seguir en la política o va a volver a la actividad gremial y productiva? si va a seguir en la política ¿va a seguir en Ciudadanos? y le pregunto ¿cuál está haciendo el rol de Talvin Ciudadanos en estos momentos? a su salida había dicho que iba a coordinar los equipos técnicos usted ha integrado uno de esos equipos ¿está teniendo contacto y actividad? son tres en una que me requiere para terminar bueno para terminar yo vuelvo a hacer lo que más quiero que es mi familia y el campo así que eso de lo inmediato voy a ayudarlo a Fernando en eso hemos estado y vamos a seguir estando para que esta transición sea lo mejor posible y que la cosa no quede nada para atrás porque nos quedan proyectos como decía ese sabor amargo proyectos grandes para el país que los veníamos llevando con mucha fuerza y bueno quedaron ahí nos vamos a asegurar de que no de que no queden después lo que en lo que pueda aportarle a la patria estoy a la orden así se lo dije al presidente Ciudadanos lo sabe y voy a seguir trabajando aportando como lo he hecho siempre por el bien general y después como tú me das pie agradecerle a Néstor Talvin también la confianza que tuvo desde desde el principio y bueno espero haber estado a la altura de esa confianza que me brindó sé que hoy está en España me escribió y bueno mi eterna agradecimiento a esa confianza que espero no haber defraudado y que la voy a seguir poniendo a disposición de la patria desde hoy desde Ciudadanos pero solo el destino dirá desde donde seguiremos aportando en la patria por lo pronto hoy vuelvo con mi familia y con el campo que es mi pasión hace una pausa en la política nunca tuve mi fusión de ministro era era de ministro estaba no era tan 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 política uno la define como política probablemente es como digo es el error pero soy así soy así considero considero otro tipo como yo considero la política es otro entonces respeto acato y agradezco Carlos María Briarte muchísimas gracias por su tiempo ha sido muy amable le agradezco soy yo que tengan un buen día que tengan un buen día gracias bueno rápidamente vamos a actualizar los datos gracias